Meditación espiritual para Virgo, del libro, El misterio de los Cristos, Corine Line, la Inmaculada Madre de todas las religiones del mundo está representada en los cielos por la constelación de Virgo. Este eterno femenino son la Isis de Egipto, la Ishtar de Babilonia, la Minerva de Grecia, la Maya de la India y María de Belén. La líder femenina de la jerarquía de Virgo es la Madre Cósmica del planeta. Para el hombre representa la personificación de la exaltación del divino principio femenino. Los supremos maestros femeninos que han venido a la Tierra como las vírgenes de las grandes religiones terrestres han sido conducidas a esa exaltada existencia para instruirnos sobre el misterio de la Inmaculada Concepción. La representación pictórica de Virgo es una joven con una gavilla de espigas de trigo en una mano y una joya preciosa en la otra. La hermosa y blanco azulada estrella Spica, una estrella de primera magnitud. Las radiaciones espirituales de esta estrella eran conocidas por muchos pueblos antiguos. Construyeron templos dedicados a su luz celestial en los que podían recibir su especial bendición. Cuando Spica sea de nuevo contactada, esta vez por una raza más sensible y espiritual, el hombre alcanzará a comprender el profundo significado de su Inmaculada Concepción. Como madre cósmica, la labor de Virgo consiste en guiar a la humanidad por los senderos de la pureza y acelerar sus vehículos superiores mediante corrientes etéricas de intensidad mucho mayor que todas las hasta ahora generadas en su cuerpo. Spica representa una gavilla de espigas de trigo, con lo que vemos que éste y las estrellas son emblemas asociados con Virgo y con las varias Madonas. Y no son meros símbolos ornamentales sino verdaderas insignias de los poderes alcanzados por aquellos que han alcanzado un nivel espiritual en el que las fuerzas creativas masculina y femeninas se han unido. Belén significa la casa del pan. Una de las más hermosas historias relativas al matrimonio místico es la narración bíblica sobre Ruth y Boaz. Ruth fue a Belén a espigar trigo, el pan de la vida, y se presentó como ofrenda a Boaz, colocándose a sus pies. Debido a su regalo, fue considerada digna de recibir enseñanza de Boaz, su maestro espiritual. Y luego, bajo su guía de alcanzar el exaltado rito del matrimonio místico, se ha dicho en el saber esotérico que el trigo fue un regalo de Venus a la Tierra. Es una planta capaz de reproducirse a sí misma sin polinización ya que contiene en sí misma la dual fuerza creadora, una propiedad como la de Cristo, que posee en su interior el poder andrógino. En ese aspecto es curioso observar que el trigo y el cristianismo están estrechamente conectados y donde no crezca trigo no florecerá aquel. Según la hermosa leyenda griega los dioses y diosas abandonaron todos a la humanidad uno a uno tras la caída de ésta en la materialidad excepto Astrea, la diosa de la justicia, que se quedó con los hombres. Sin embargo, las condiciones empeoraron de tal modo que llegó un momento en que tuvo que irse y fue elevada a los cielos donde fue transmutada en la constelación de Virgo. Desde entonces, sin embargo, ha seguido guiando y bendiciendo a la humanidad. Virgo es el sexto signo y el significado numérico de seis es el de entrada en una nueva vida mediante el servicio. En verdad se dijo, el saber sagrado está encerrado en los números. El número velaba el poder de los Elohim. Y Virgo es un signo mental regido por Mercurio que en él está exaltado. Ello da la agudeza mental que en su expresión inferior inclina hacia la crítica pero en su aspecto superior hace posible el análisis constructivo. La primera etapa en la conservación de la fuerza vital se basa en el autocontrol, la segunda en la transmutación. La conservación se obtiene gracias al principio masculino de la voluntad, la transmutación, mediante la elevación del principio femenino del amor. Esta labor se representaba en la simbología antigua por una doncella, Virgo, cerrando las fauces de un león, Leo. El nativo de Virgo que ha sido iluminado responde a la exaltación de Mercurio en este signo que transforma el conocimiento en sabiduría ya que sabiduría es conocimiento anímico. Virgo encarna el principio femenino siempre asociado con el sacrificio. Voluntariamente se somete a sí mismo, como polo negativo de la divina energía, a una vibración inferior para que el principio masculino, el polo positivo, obtenga una forma mediante la que manifestarse. Es el principio femenino el que se sacrifica en beneficio del mundo para que mediante el descenso de Cristo, la tierra y los hombres puedan recobrar la luz perdida y obtener una vida más abundante. Virgo es el signo de la pureza y el servicio. Su pureza incluye la del alimento para nutrir el cuerpo y la del pensamiento para embellecer la vida. El que se humille será exaltado. La nota clave bíblica de Virgo es, el más grande entre vosotros, sea el servidor de todos. El servicio, simbolizado por el dorado grano de trigo, llena los almacenes espirituales del nativo de Virgo, donde los ladrones no pueden penetrar ni robar. Virgo es también el signo de la sanación, un poder que se obtiene mediante una vida pura y espiritual. Es el signo de la madre tierra. Virgo es un signo de tierra que protege y alimenta a sus hijos, como hacía la Diana, Artemis, de los griegos. Todas las crías de los animales viven los primeros meses bajo la benéfica influencia del aspecto maternal de Virgo. En el cristianismo, sin embargo, Virgo es, por encima de todo, el signo de la inmaculada concepción, el sendero de santidad a través de Virgo. Mientras el sol está en Leo, el espíritu de Cristo se recupera y renueva gracias a las glorias del reino del Padre. Como el supremo atributo de Cristo es sacrificial por naturaleza, cuando el sol pasa por Virgo, signo del servicio, una necesidad cósmica lo impulsa a dejar el reino del Padre y a descender de nuevo a la tierra que contacta cuando el sol pasa por Libra. El sendero de la santidad, siguiendo al rayo de Cristo, abandona también la región espiritual de la tierra mientras el sol pasa por Virgo. Siendo el amor la nota clave de Leo y el servicio a través de la pureza, el de Virgo, el que camina por esta parte del sendero que atraviesa los planos de más elevada vibración de esta esfera, ha de haber desarrollado la pureza como un poder interno. La calidad de tal poder no se reconoce generalmente, aunque Cristo declaró que sólo los puros de corazón verán a Dios. En este sentido, las siguientes líneas de Tenison en Sir Galat son descriptivas. Mi fuerza es como la fuerza de diez, porque mi corazón es puro. Ese es el atributo que hizo a Parsifal inmune al ataque del malvado Clinxor. La lanza del odio que el mago negro lanzó contra Parsifal fue desviada de su curso. En ese instante y, en virtud de ese mismo poder, Parsifal hizo el signo de la cruz y produjo el hundimiento completo del castillo maldito de Clinxor. Así como Virgo contiene el secreto de la Inmaculada Concepción, a través de su signo opuesto, Piscis, ese don fue traído a la tierra y explicitado por la suprema maestra femenina María de Belén. Fue concebida inmaculadamente bajo la jerarquía de Sagitario, Arcángeles, y nació en el mundo físico bajo la protección espiritual de la jerarquía de Virgo. El candidato que es digno de alcanzar el sobrenatural plano de Virgo, se encuentra ante el misterio de la Inmaculada Concepción y aprende que este divino don no ha sido otorgado a un solo individuo, pero que María y Jesús fueron modelos que la humanidad toda está destinada a emular. En esa celestial morada, los espiritualmente iluminados oyen cantar a los ángeles sobre el día en que, en un nuevo cielo y en una nueva tierra, la Inmaculada Concepción será la herencia de la raza entera. Como se ha dicho antes, la jerarquía de Tauro proyecta el arquetipo cósmico de la forma, la jerarquía de Cáncer, el de la vida, y la jerarquía de Virgo, el poder mediante al cual la vida anima la forma. Estas tres constelaciones, el Triángulo Femenino de los Cielos, gobiernan todos los reinos de la vida sobre la Tierra. Hay que tener en cuenta que el que sigue el sendero de la Santidad a través de los seis signos zodiacales situados por encima del Ecuador ha alcanzado el nivel de iluminación que le hace digno de situarse ante los sublimes misterios de las cuatro grandes iniciaciones. El discípulo que recorre ese sendero a través de los seis signos situados por debajo del Ecuador está siendo preparado para recibir el trabajo de los nueve misterios menores. Parábola bíblica para Virgo, las vírgenes prudentes y las necias, Mateo 25, 1, 13. Diez vírgenes llevaron sus lámparas cuando fueron a recibir al novio, pero, como tardaba, se quedaron dormidas. Por fin, a medianoche, se oyó un grito, el novio viene. Las vírgenes despertaron y cinco de ellas descubrieron que en sus lámparas no había aceite suficiente así que pidieron un poco prestado a sus hermanas. Pero las vírgenes prudentes dijeron, no, porque no habrá suficiente para vosotras y para nosotras, mejor id a quien vende el aceite y le compráis. Mientras las vírgenes necias estaban comprando aceite, llegó el novio, las cinco vírgenes prudentes fueron con él al matrimonio y la puerta se cerró. Cuando las vírgenes necias regresaron y pidieron que se les abriera, el novio respondió, en verdad os digo que no os conozco. Las vírgenes necias son aquellos que malgastan su sagrada fuerza vital, el aceite, en placeres sensuales y mundanos y no posee luz interior para recibir al novio cuando llega. En otras palabras, no se han hecho dignos de recibir la vida del Cristo interno. La mayor parte de las claves más importantes para la interpretación bíblica están escondidas en el sagrado significado de los números. Diez es el número del hombre y la mujer trabajando juntos mientras recorren el sendero del discipulado. Cinco es el número de los sentidos físicos y también el de la actividad mediante la cual las lámparas internas se mantienen encendidas. Una antigua declaración muy anterior a la literatura bíblica dice, aprende a calcular correctamente para tener aceite para tu lámpara. En tanto el hombre esté sometido a la seducción de los cinco sentidos físicos será incapaz de descubrir el verdadero propósito y significado de la vida. Cuando supera esa atracción se convierte en la estrella de cinco puntas y comprende el verdadero significado de las palabras del Maestro, Yo soy la luz del mundo. El aceite perdido por las cinco vírgenes necias es su propia divina esencia creadora interna. Cuando esa fuerza asciende por la espina dorsal, el verdadero sendero del discipulado y alcanza la cabeza, ilumina dos órganos espirituales en ella situados, la glándula pineal y el cuerpo pituitario, y ambos comienzan a brillar con enorme resplandor. Realizado esto, el discípulo lleva desde entonces en su interior su propia lámpara encendida y está en todo momento preparado para recibir al novio. El que está iluminado por esa luz nunca deja de atraer la atención del Maestro. Como el proverbio dice, cuando el estudiante está preparado, aparece el Maestro. Al diagrama precedente lo llamaron los antiguos la Rueda de Ezequiel, representa la Rueda Kármica de la evolución humana. A lo largo de los vastos ciclos de encarnaciones, cada ego pasa varias veces por distintos lugares para ser pesado y comprobar en las escalas de Libra si escogerá el elevado sendero del Espíritu, representado por Virgo, o el sendero inferior de los sentidos simbolizado por Escorpio. Los procesos evolutivos son lentos. El camino por el cual un alma humana se convierte en un alma crística es largo y arduo. Y sólo mediante la elección puede acordarse. El poeta escribió, a cada hombre se le abre un camino, y caminos, y un camino, y el alma elevada asciende por el camino elevado, y el alma inferior va a tientas por el camino inferior, y entre tanto, en el nebuloso camino horizontal, los restantes van de aquí para allá. Pero a cada hombre se le abre un camino elevado y un inferior y cada hombre decide, el camino que su alma seguirá. Los caminos, por Yonoxenam. El misterio de los Cristos. Corrine Line. Corrine Line.